Con una alianza entre la administración municipal a través de Sarima y la Policía Nacional, se realizó una jornada veterinaria dirigida a los equinos. La jornada de bienestar animal estaba dirigida a los caballos que diariamente brindan el sustento a los más de 40 cocheros que tiene el municipio. Estamos haciendo un trabajo con los caballos cocheros de desparasitación y vitaminización. Eso es un compromiso que se adquirió con ellos hace muchos días que los que asistieran a ciertas capacitaciones se les iba a hacer este programa con los equinos. También se tiene programado una jornada de raje. Entonces ya se conversa con ellos, se les asigna la cita donde el herrero y van y les organizan bien los cascos a los caballos y les ponen las cerraduras. Cuando a ellos se les brinda las oportunidades, se les da los medios para que asistan y sus animales estén en buenas condiciones, entonces los que no asisten y el animal está en malas condiciones se procede a hacer el decomiso del animal, se lleva al coso municipal y hasta que el animal no esté recuperado corporalmente o físicamente pues no se puede entregar para que vuelva a trabajar. Eso es lo que vamos a realizar. Es como incentivar o obligar a la persona que asista porque es gratis. Esto aquí no se le está cobrando nada, es simplemente que traiga el animal y se le presta su asistencia veterinaria. Estos medicamentos que les fueron suministrados a los equinos son de gran ayuda dada la carga de trabajo a las que a veces se ven sometidos. Es bastante importante, más que todo la desparasitación, ya que los parásitos son los que les están consumiendo sangre, les quitan fuerza y les quitan vitalidad a los caballos y la vitamina lo que hace es regenerar todo el sistema sanguíneo. Muy buena cosa, me gusta el proceso que están llevando con los animales porque es que nosotros no tenemos con qué costearles droga a los animales, en cambio esto a nosotros no sirve, a nosotros no sirve porque es una ayuda que nos están haciendo. Y además que a los caballos les toca trabajar muy duro. Un animalito, claro que tiene la comidita gracias a mi Dios, le falta la comidita pero les toca trabajar muy duro. Y es que no solo es el cuidado de los animales, también los cocheros vienen recibiendo una serie de capacitaciones respecto al cuidado que deben tener con su caballo. Pero esta jornada de Bienestar Animal viene acompañada con una serie de capacitaciones, con tránsito, con maltrato animal, con clases de bienestar animal, con respetar las señales de tránsito, vuelvo y lo repito. Entonces es un proceso que se viene trabajando con ellos y uno hace parte de ese proceso y la idea es seguir, continuar esas capacitaciones con ellos y verificar también el estado físico corporal de los animales para que esos animales tengan también unas óptimas condiciones para laborar. El objetivo es que este tipo de jornadas de Bienestar Animal se hagan cada seis meses.